Que linda está la mañana En esta verde pradera Cuanta belleza se encierra en esta extensa sabana No te embriagan los olores que el verde campo despide No te embriagan los olores que el verde campo despide Ni sientes que la tierra vive el aroma de las flores Camina y ven para la loma, camina y ven Camina y ven para la loma, camina y ven Dime, amado, no es verdad que en esta bendita tierra Dime, amado, no es verdad que en esta bendita tierra Todo es bello y en la sierra se respira libertad Camina y ven para la loma, camina y ven Camina y ven para la loma, camina y ven Dígalo, güeyro, tu favor a Cuba Así, a gozando Aprovecha que la vieja está��riora Así que está todo ahí. Camina y ven pa' la Roma, camina y ven. Camina y ven pa' la Roma, camina y ven. Yo a negarlo me resisto y puedo decirlo airosa. Yo a negarlo me resisto y puedo decirlo airosa. Que es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Camina y ven pa' la Roma, camina y ven. Pero ven, ven, camina y ven pa' la Roma, camina y ven. ¡Pa' la Roma!